Delia Negrete, Negrete Santa María, perdón. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor vicepresidente, cuando algunos nos intentan tomar el pelo diciendo que el futuro deseable está al alcance de una curva pintada boli, otros creemos que el futuro se conquista trabajando en la mejora de las instituciones. Señor vicepresidente, la Oficina de Lucha contra la Corrupción y contra el Fraude constituye un paso definitivo en la lucha contra las prácticas ilegales e ilícitas en el manejo de los fondos públicos. Para Ciudadanos, esta institución constituirá una pieza fundamental en el proyecto de construcción de nuestra comunidad. Porque la prosperidad de un país no solo se mide por su nivel de riqueza o por su acceso a los servicios públicos, sino que también se relaciona con la calidad de las instituciones. Y es que no solo hablamos de organismos con nombres y con apellidos. Las instituciones son los mensajes que les transmitimos a los ciudadanos cuando tomamos decisiones que afectan a su vida. Y es que, señor Igea, el éxito de un país o de una región también se mide en la calidad de lo que somos capaces de hacer entre todos. Nosotros preferimos decirles que la recompensa de un esfuerzo de trabajo de tono a vida y de sus familiares es suya a través de la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. En vez de contarles que la peor crisis económica de los últimos 100 años se va a confiscar el importe equivalente a una nómina vía impuestos, como propone el Gobierno de España. Se les puede decir también a los ciudadanos que la Administración está al servicio de sus intereses, impulsando el portal de transparencia y el acceso a la información, como ha hecho el Gobierno de nuestra comunidad. Pero, sobre todo, señor vicepresidente, podemos y también debemos decir a los castellanos y leoneses que la corrupción se combate con políticas capaces de cortar cualquier expectativa de que la perversión pueda quedar impune en nuestra tierra. Que quien desee disfrutar de lo ajeno e irse de rositas no tendrá hueco en Castilla y León. La corrupción no es un tema de los malos o los buenos, ya que todos sabemos que ha habido corrupción en todos los gobiernos. La corrupción es un tema de normas, la corrupción es un tema de transparencia. Para que, independientemente de quien gobierne, no se pueda hacer sustracción del dinero público impunemente. Porque, señorías, la corrupción no se combate con predicadores, la corrupción se combate con reformas públicas. Señor vicepresidente, frente a los que viven de ocurrencias y tienen serios problemas para plantear medidas concretas contra la corrupción, yo le planteo que ante los 80 procuradores de esta Cámara nos pueda confirmar que el proyecto de ley de la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción llegará a este Parlamento. Entienda la pregunta por formulada. Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Pues bien, muchísimas gracias, señora Negret. Veo que este tema a veces no tiene tantos fans en algún grupo parlamentario que siempre hablan mucho de la corrupción, pero cuando se va a hablar de las cosas concretas se ausentan. Lo lamento porque hay varios tipos de corrupción y luego haré al final de mi intervención referencia a uno, que no vamos a poder combatir con la oficina. Pero usted lo ha expresado muy bien, la corrupción no se combate cambiando a los buenos por los malos, a los malos por los buenos, con ese discurso tan simplista y tan propio de la izquierda populista de nuestro país. Estos señores son malos, cuando vengamos nosotros que son buenos, el mundo será feliz. Esto no funciona así, funciona con políticas, con políticas de transparencia, con agendas abiertas, agendas abiertas que nos permiten saber lo que hacen nuestros altos cargos, reformando el código ético, como también hemos hecho en esta comunidad e intentando evitar la reciprocidad. Eso que ocurre cuando a uno le lamen, él tiende a devolver una caricia. Tenemos que hacer un conjunto de normas y en ese conjunto de normas está también la oficina de la lucha contra el fraude y la corrupción, que además he de decirle que es obligada, no solo es obligada por el acuerdo de gobierno, sino porque también es obligado desarrollar la directiva de la Unión Europea antes de que termine el año. Por tanto, la oficina está en proceso de elaboración, ha ido el proyecto del consultivo, estamos ahora resolviendo las alegaciones del consultivo, pero puedo asegurarle que a finales de este periodo de sesiones o a comienzo, a más tardar del siguiente periodo de sesiones, este proyecto de ley estará en esta Cámara, porque es esencial para nosotros, no desde el punto de vista ético, que lo es desde el punto de vista económico, que también todos sabemos el altísimo coste de la corrupción, sino desde el punto de vista de quienes creemos que la gente tiene que llegar tan lejos como le permitan sus méritos y sus esfuerzos y no tan lejos como le permitan sus contactos, porque eso viene siendo la corrupción. Y como hemos visto, corrupción hay en gobiernos de todos los colores y si quieren ver gente que llega lejos por sus contactos, pues vean la lista de gente colocada en las empresas públicas de este país. Pero vamos al asunto. La norma va a llegar, se va a tramitar y he de decirles una cosa, hay una corrupción con la que no vamos a poder, que es con la corrupción que hemos visto hoy aquí practicar al señor Vázquez, que lamento que se haya ido, utilizando la agonía, el sufrimiento, lo más doloroso, lo más íntimo del ser humano en sus últimos días, haciendo uso de ese dolor en interés de su partido. Contra esa corrupción moral, desgraciadamente no va a haber otra solución que impedir a toda costa que gente como ella llega al gobierno en esta comunidad.